Continuamos en Cuentas Claras. Hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores para conmemorar un discurso que un día como hoy brindó en 1962 el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, reivindicando el papel de los consumidores en el proceso productivo. Posteriormente, Naciones Unidas incorporaron estos derechos como parte de los derechos humanos. De manera que si el Black Friday es el día del consumo de las ofertas y la invitación al consumismo dominada por el comercio y las empresas, el Día de los Derechos de los Consumidores debería ser la otra cara de la moneda para evaluar si se respetan o no estos derechos. Nos acompaña Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa de los Consumidores, y Enrique Picado, miembro del Consejo Nacional del Movimiento Comunal Nicaragüense, quienes esta mañana demandaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos la creación de una subprocuraduría especial para defender a los consumidores. Buenas noches, Marvin. Enrique, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿por qué crear una nueva subprocuraduría de los derechos humanos para los consumidores si existe en el Ministerio de Fomento la dirección de defensa de los consumidores que además debería tutelar la ley? ¿Funciona o no esta institución estatal? Realmente no funciona. Y por eso es que estamos planteando ante la Procuraduría este espacio, digamos, de apelación, de planteamiento para que ellos, en tanto regulan o son los entes en tanto derechos humanos frente al Estado, pues entonces tengamos más presión, algún planteamiento, algún intermediario validado por el Estado frente a los entes reguladores que igualmente no funcionan, igual que no funciona la DIPRODEC. De tal manera que nosotros, como Organización de los Consumidores, entre otros casos, porque tenemos otros temas, sentimos que la gente está manos arriba en relación a un tema vital que es el pan nuestro de cada día, y por ello esta demanda, como igualmente estamos haciendo otras demandas en cuanto a lo que establece la ley, como son las oficinas y los departamentos. ¿Conoce la gente, la población, su derecho? ¿Conocen la ley de defensa de los consumidores? Mira, en principio quiero decirte que la ley 842 va a cumplir cuatro años apenas. Y nosotros podemos decir que con costo un 4% de la población es capaz de conocerla. Eso es insuficiente para reclamar su derecho. Por eso es que en el Instituto de Defensa del Consumidor, prácticamente la columna vertebral nuestra es la capacitación de la población. Si no educamos a la población, jamás va a entender que existe una ley que defiende sus derechos como tal. ¿Cuál es el problema principal que afecta a los consumidores? Mira, aquí es lo que sucede. Mira, cuando te estaba hablando de la ley, aquí la ley especifica que las empresas privadas deben de promover la educación de la ley. Y no lo hacen. En ningún medio de comunicación sale. ¿Me entiendes? Los entes reguladores también, dice la ley, que también tienen que promover la ley. Las empresas privadas hacen ofertas, le ofrecen ventajas supuestamente a los consumidores. O sea, yo te hablo específicamente de la ley como tal, que tienen que sacar el publicitario donde diga que la ley, el artículo tal, dice que sus derechos son estos, estos. No hay contraje en ningún lado. Esas oficinas que mencionaba deberían estar establecidas en los departamentos, en los municipios. La ley establece que estén en todas las cabeceras departamentales, oficinas de protección, defensa de los consumidores, evidentemente dependiendo de la DIPRODEC, pero no están. Incluso aquí el planteamiento a la Asamblea Nacional, y en este caso el MILIFIC tiene que presionar a la Asamblea Nacional como entidad del Ejecutivo, o por lo menos negociarnos presupuestos para esta oficina, pero eso pues brilla por su ausencia en materia de recursos económicos para abrir esta oficina. Pero igual estaríamos planteando que de apertura a esta oficina tengamos ventanilla en las alcaldías municipales, porque imagínate una gente de Rancho Grande que tenga un problema como usuario consumidor, energía, agua o alguna cosa que compre en el mercado oriental, en cualquier lugar, en Matagalpa, entonces ahí está desprotegido totalmente, de tal manera que estaríamos planteando la oficina y ventanillas en las alcaldías municipales de todo el país. ¿Servicios estatales o servicios privados? ¿Qué es lo que afecta en primera instancia más a los derechos de los consumidores? Mira, ahorita la demanda mayoritaria, por ejemplo el 100% de las denuncias que llegan a nuestra oficina, el 70% es con la distribuidora de energía. ¿Me entiendes? Por la alta facturación la gente se está quejando. Pero yo te quiero decir, hombre, te digo yo, hombre, ¿tenemos algo que celebrar en cuestión de derechos de los consumidores? Yo diría que sí, porque independiente, porque ningún ente regulador en este sentido hace algo por los consumidores y usuarios de este país. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando y hemos venido platicando con los prestadores de servicios y que ahí hemos resolvido problemas. O sea, no nos vamos a cruzar de manos porque los entes reguladores no estén funcionando. Algo tenemos que hacer como defensores de los consumidores y ese algo es estar trabajando de la mano con los que te van a dar respuesta a la población. Por ejemplo, yo te digo, de las demandas que llegan allá al Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, hablando de casas comerciales, del 100%, por ejemplo, nos resuelven, por ejemplo, el 60%. Y eso es algo que le ayudas a la población. Yo te podría mencionar que nosotros recibimos en el 2016, Carlos Fernando, 48.556 casos. Y solamente de energía, en cuanto le ayudamos a la población que no pagó, solo el rubro de energía. Fue de 21.438, Córdoba. 21.438. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una buena cantidad. Así lo hicimos con la cuestión de los bancos, con la cuestión de las microfinancieras, con la cuestión de las telefonías, casas comerciales, y es una gran... Y al final, al final nos da 25.133.403. Eso fue lo que nosotros les ayudamos a la población, por ejemplo, alta facturación que tuvimos que ir a Norte y Sur y decirle, este ciudadano tiene razón de estar reclamando porque no es este su consumo. A propósito de energía, hace un mes aproximadamente, nosotros hicimos un reportaje sobre los derechos de los consumidores. Solicitamos información a los agentes reguladores, empezando por la Dirección de Defensa de los Consumidores del Ministerio de Fomento. Encontramos una puerta cerrada, secretismo, ninguna información, ninguna respuesta. Hicimos lo mismo con INE, con INAH y con... Perdón, con ENACALI y con TELCOR. Ninguna respuesta. Hoy, y tengo que decirlo, recibimos una respuesta de INE. Dice INE que en 2016 recibieron 20.200 recursos administrativos de parte de los consumidores, la mayoría por reclamos de facturación. 78% lo fallan a favor de las distribuidoras, 21% a favor de los clientes. Dice INE que hay otro rubro que tiene que ver con la calidad del servicio, son mucho menores los reclamos, unos 300, y ahí se invierte la relación. 66% fallan a favor de los clientes y 35% a favor de la distribuidora. Pero lo que más llama la atención de esta información de INE es que dicen ellos que el número de reclamos ha disminuido y doy los datos que nos brindaron. 2012, 36.000 reclamos. 2013, 32.000. 2014, 26.000. 2015, 19.000. 2016, más o menos igual que 2015, 20.221. ¿Coincide esta tendencia con lo que ocurre alrededor de la oficina de ustedes? Es que el problema es que la gente, digamos, se cansa de llegar. Fíjate que INE apenas es la tercera instancia, primera y segunda instancia es de norte y sur, y las dos te dicen no al lugar. Entonces la gente se cansa como que ya ha perdido la confianza de ir a reclamar a INE. Por eso vos miras esa cifra. Entonces ellos tienen que recurrir a organismos de defensa del consumidor para que nosotros le hagamos... ¿Cuánta gente llega a la oficina de ustedes con casos relacionados con energía? Fíjate que diariamente llegan de 170, 180 ciudadanos diarios, solo en cuestiones de energía. Eso es lo que llega a las oficinas nuestras. No solamente de alta facturación. Ese es el rubro mayor. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, que está solicitando un medidor y no te lo ponen. Pues, haces todas las gestiones, ya llegó el bombero, ya llegó todo y no te ponen el medidor. Hay otros que es la cuestión de las inspecciones. ¿Me entiendes? Que nunca llega la inspección a revisarse para ver realmente los aparatos que vos tenés. Enrique, en estos días se convirtió en un video viral unos comentarios que hace una pobladora de un barrio en contra de Nacal. ¿Cómo están? Y bueno, en buena medida por el tipo de lenguaje que usa, un lenguaje bien popular, bien directo, bien gráfico, ¿verdad? No sé si ustedes lo vieron. Eso salió en el canal 12 y se convirtió en una cosa de la cual todo mundo está comentando. Ahora, ¿ese comentario de esa señora es un hecho aislado o existe acaso algún malestar en relación con los servicios relacionados con el agua potable? Es parecido al tema de INE, al tema de la energía eléctrica. Es decir, el tema del agua potable es un problema muy serio. Incluso queda más allá a la capacidad y la posibilidad de Nacal en tanto el problema de agua en general, el problema de los bosques, el problema de la arborización, el problema de los ríos secos. Es decir, hay un problema más allá de Nacal. Pero como entidad comercializadora y mucho menos el ente regulador, pues estamos también como guindados de la brocha desde el punto de vista de la protección de un tema tan vital como es el agua. De tal manera que este planteamiento que hace la compañera es bastante parecido en muchos lugares de Managua y en muchos lugares del país. No tienes protección frente a este tema. Independientemente que en algunos casos también hay alguna cobertura que se va ampliando, valga la redundancia, y la gente va teniendo acceso. Pero tenemos serios problemas en relación al acceso y el incremento que de repente te cae así como teja. ¿Quién se mueve por los consumidores? Quiero decir, ustedes son organizaciones que están enclavadas al movimiento comunal en muchas partes del país, en barrios, etc. En el caso de ustedes hay gente de diferente tipo. Pero vamos, ¿quién se mueve para reclamar? ¿Es los sectores populares, los sectores medios? ¿Cómo reacciona la gente? De todos los sectores. Aquí de todos los sectores hasta las personas que tienen posibilidades, incluso reclaman hasta los que hacen negocios con la energía. Y todo el mundo tiene derecho de reclamar. Claro, lógico. Que te venden un automóvil y hay algún problema. Pero el sector que reclama más es la clase media. Es la clase media la que reclama más. Porque el sector, por ejemplo, en el caso de la gente que es de escasos recursos, está subsidiada. Esa no tiene mucho problema. ¿Me entiendes? Esa está tranquila. Esa está pagando, si no se pasa, de los 150, esa te paga 400 Córdoba. Esa está tranquila. Pero esa clase media que mencionabas, ¿uno no la ve movilizándose o reclamando específicamente sobre qué temas se mueven? Tarjetas de crédito, microfinanciera. Y te estoy hablando de gente que tiene sus establecimientos, sus cuestiones, sus pequeños negocios. Entonces, que ya no pueden porque les salió alterado. Tal vez el recibo de energía. Ah, no, que sienten la presión de los bancos, la presión de las microfinancieras. ¿Me entiendes? Entonces, esa gente es la que mayor reclama ante los organismos de defensa del consumidor. Yo te quiero decir, aquí todos tienen derecho, digamos, a hacer sus reclamos, pero aquí de repente vos vas a encontrar a alguien que tiene un establecimiento, tiene un negocio, tiene 15 freezeries y no quiere pagar la energía. Entonces, tampoco es el correcto. Pues, yo creo que aquí paguemos todo, pero paguemos lo justo y lo correcto. El movimiento comunal, Enrique, está enfocado, decías, en temas relacionados con los servicios. Esto es una temática que se produce, digamos, en los barrios, en Managua, fuera de Managua. ¿Dónde están ubicados los principales reclamos? Bueno, nosotros estamos en unos 60 municipios, así como organización, pero el problema es nacional, no es donde vos vivás. de tal manera que efectivamente está este fenómeno de alguna clase media que te hace esta gestión, esta, digamos, demanda, pero aquí el llamado de nosotros como organización comunitaria es primero que la gente se empodere y asuma su derecho y sea el primer muro de contención en defensa, valga la razón, de su derecho. En ese sentido, la capacitación que vos decías es clave, porque hay un elemento. ¿Cómo se organiza la gente para eso? Comisiones de barrio, equipos de barrio, es decir, distintas expresiones comunitarias frente a las cuales o con las cuales la gente se moviliza al interregulador, a la oficina donde sea, pero queremos decir que haya una, más bien una actitud individual, una actitud personal, no individualista, pero que hay un rechazo en este caso al mercado que es el que nos está afectando más en relación al derecho al consumo sano, accesible. Pero los precios no se pueden controlar, es decir, las normas económicas que prevalecen en el país dicen que los precios están determinados por el mercado, por la oferta y la demanda y que no hay control ni regulación de precios. Sí, pero eso se puede resolver, se puede haber una solución. Cuando aquí se está especulando con el frijol que llegó a valer hasta 30 Córdoba, la iniciativa privada, en este caso, los empresarios mandaron a traer frijoles a Etopía y el frijol vino y el frijol se redujo y bajó hasta 2, el 13, 15 Córdoba. Entonces yo creo que aquí lo que existe en cuanto a los alimentos es especulación. Es cierto que hay un libre mercado, pero también la especulación es sancionada, pues aquí nadie puede estar jugando con el hambre de los consumidores, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que si aquí un producto se está especulando, pues mandemos a traer para bajar el precio, pues, porque aquí, mira, aquí se produce suficiente queso, hay producción para todo el país. Sin embargo, aquí nosotros nosotros nos estamos dando cuenta el día lunes de que el queso está carísimo porque hay contrabando de queso, hay contrabando, queda el queso más malo y es el más caro porque lo llegas a comprar. Cuando salís de un supermercado, mira que te están vendiendo el queso, ahí valen 60 cordos, en el oriental llega y te cuesta 45 cordos, pero entonces nosotros decimos, hombre, ya esto se debería detener porque realmente quien sufre son los consumidores por el alto costo del producto. Gracias Marvin Pomares, Enrique Picado por sus comentarios hoy, Día Internacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores.